Es una marcha multitudinaria en contra de la represión desatada por el gobierno de Macri en el Hospital Borda. No vamos a tolerar esas prácticas que lo único que hacen es esconder el verdadero negocio inmobiliario a través de la represión que Macri quiere llevar adelante. Nosotros ante eso atemponemos esta marcha y queremos hacer una verdadera discusión de salud mental. No hay otra forma de poder discutir la salud que no sea con el conjunto de los trabajadores. Exigimos la renuncia de Montenegro y el juicio político a Macri. Gracias. Gracias.